Hola, nosotras somos estudiantes de terapia ocupacional Melania Storga y de Vizalazar y hoy les traemos actividades para la pre-escritura. Primero hay que entender el concepto de motricidad fina. Este es una parte esencial del desarrollo de los niños y niñas y comprende todas aquellas actividades que implican la precisión, un alto nivel de coordinación oculo-manual, una fuerza controlada y la concentración. Su dominio será fundamental para la adquisición de determinadas habilidades y aprendizajes en el futuro, como la escritura. Es importante también entender que en la educación infantil el niño empieza a trabajar la motricidad fina, el ritmo, la lateralidad y también el control corporal, que son aspectos básicos para la maduración motriz y perceptiva en la adquisición del aprendizaje de una escritura adecuada y efectiva. ¿Qué es la pre-escritura? Se entiende como unas actividades, específicamente trazos, que el niño y la niña deben realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto con la escritura, propiamente dicha. Pueden ser letras, sílabas o palabras. Esta enseña a los niños la manera correcta de sostener un lápiz, cómo agarrarlo con firmeza y enfatiza el uso de las habilidades motoras finas. También ayuda a los niños con el desarrollo de la coordinación ojo-mano. Aprender que las palabras van de izquierda a derecha y que las líneas de escritura van de arriba a abajo en una página. Algunas de las actividades prensoras. Estas son actividades que generan el acto de agarrar y de soltar. Se utiliza el movimiento de toda la mano. Se trabajan dos aspectos. La postura con la que se sujeta el lápiz. La pinza, que es sujetar el lápiz entre los dedos índice y el pulgar. Solo estos dos. Y así apoyarlo en el dedo medio. Y también se trabaja la fuerza de los dedos. Bueno, en la imagen que vemos en la parte de abajo, se muestran los tipos de agarre dependiendo las edades de los niños y niñas. El primero, se muestra el agarre cilíndrico. Que es a partir del año hasta el año y medio. La segunda imagen se muestra el agarre digital pronado. Que va desde los dos hasta los tres años. La tercera imagen muestra la pinza cuadrípode. Que es de los tres años y medio hasta los cuatro años. Y finalmente, la pinza trípode. Que es la pinza que necesitamos para poder escribir. Que va desde los cuatro años y medio hasta los siete años. También tenemos que entender consideraciones muy importantes. Primero, tenemos que tener en cuenta el control postural del niño o la niña. Este debe contar con una silla con respaldo y con sus codos sobre la mesa. Para mantener una postura adecuada mientras realiza las actividades. También debemos trabajar actividades que impliquen la integración de ambos brazos. Con el fin que el niño pueda usar ambos lados del cuerpo para realizar una actividad. Debemos procurar que el niño o la niña tenga un espacio cómodo y sin mayores distractores para realizar las actividades. Y acá les traemos algunas actividades muy importantes que van a potenciar la escritura de los niños. La primera actividad, los niños podrán fortalecer sus habilidades de motricidad fina con una actividad muy simple pero que puede convertirse en un divertido reto. Los materiales son un tubo de toalla nova o de confort, coles o elásticos. Y las instrucciones son, el niño debe agarrar el cole o el elástico con ambas manos para abrirlo y posteriormente insertarlo en el tubo. Otra actividad que puede ser muy simple que nos permitirá trabajar la coordinación y el agarre de las pinzas de los niños. Los materiales son bombillas o tallarines, un recipiente de plástico con agujeros o un colador. Instrucciones, el niño o niña deberá utilizar sus dos dedos para agarrar y poner las bombillas en los agujeros de una cesta o colador. Pueden atravesarlo o incluso crear divertidas formas y nudos con ellos. La siguiente actividad, esta puede ayudar a fortalecer los músculos de los dedos sin olvidar que también resulta una interesante experiencia sensorial. Los materiales son, plasticina, decoraciones de colores y mondadientes. Las instrucciones son, el niño o niña con sus manos debe apretar, exprimir, amasar, estirar, enrollar o pellizcar la plasticina. Hasta que pueda construir una forma. Posteriormente puede decorarla o también puede utilizar los mondadientes para enterrarlo en la figura. Otra actividad que podemos hacer cotidianamente es mediante la manipulación de la pintura, donde se va a desarrollar la sensibilidad y se va a favorecer las destrezas motoras como la destreza manual y la coordinación ojo-mano. Los materiales son, la témpera o pincel y pincel, lápices de colores, hoja o cartón con dibujo. Las instrucciones son, en primer lugar, el niño debe utilizar su dedo índice para pintar el dibujo presentado. Posteriormente puede aumentar la complejidad utilizando un pincel o lápices de colores. La siguiente actividad es a través de una caja de huevos con diferentes papelitos y colores. Los materiales son caja de huevos, perro de ropa, cartulinas de colores. Instrucciones. El niño o niña deberá tomar el perro de ropa con su mano dominante, utilizarlo para agarrar los papeles de la base, para luego incorporarlos dentro de los agujeros de la caja. También podemos pintar las cajas y utilizar los mismos colores con los papeles y así trabajar la asociación de colores. Y como actividad final, esta es una de las actividades más importantes que debemos realizar, ya que en esta trabajaremos con la manipulación directa del lápiz, por lo que es relevante apoyar el correcto agarro. Materiales. Lápices de colores, hojas con trazos y plasticina. Instrucciones. En primer lugar, el niño o niña debe trazar una línea con el dedo sobre la plasticina o el papel. Debe realizar esto varias veces para que él esté familiarizado con la dirección y la forma de la línea. Para luego realizarlo con lápices. Es importante que primero comencemos con líneas rectas, oblicuas, redondas, etc. Para posteriormente incorporar las letras. Otra opción es que realice o siga los puntos en una base de plasticina con un lápiz. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación. Gracias. 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 Gracias.